No, señor, es increíble, porque en este país se ve de todo. El país de la maravilla. Aquí se ve de todo, Villalona, de todo. Eso no es que me dijo, eso que... Carlos, todo se ve en este país. ¿Qué te opinas de eso? Bueno, vamos a ver qué van a hacer las autoridades esperando que se haga justicia. Otra cosa también de las redes, que se me produjo que estoy... Es un hombre lanzando llamas en un tanque, ¿ustedes lo vi en eso? ¿De adónde? De Pimentel. Miren eso, señores. Para la Policía Nacional es... Miren eso, miren eso, vamos a ver. Miren, señor, un tanque de gabbro ese hombre. No, es que estaba en un circo y estaba haciendo un espectáculo. No, increíble, pero miren que él lo abre. Prendido, mira. Ay, Dios mío. No, pero ese hombre es guapo. Ay, 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 ay. No, no, pero... Ese hombre tiene que tener cuidado. Tiene problemas psicológicos. Psicológicos no. Dios mío, uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Y tú lo acabas de decir, aquí hay de todo. Pero ese hombre abre un tanque de gas. Y se queda con él. Se queda con él agarrado y le hace así a la gente. Y una mujer le pasa por el lado. Y es... Y la policía a correr, ¿no? No, ¿viste qué? Tiene que correr. Y lo lindo del caso es que hay un carro ahí mismo. Y la gente se había cogido un carro. No, ese hombre da para matar 20 gente. ¿Por qué? Y lo abre, lo cierra y lo abre. Un pleto de hermanos, me dicen que eran. Si eso es con un hermano. Imagínate con un particular. Señores, hemos llegado al final, Carlos, ¿eh? Sí, nosotros estamos... Hoy fue como jefe. Sí, fue algo jefe. Nos fuimos urbanos. Nos fuimos urbanos. Nos fuimos urbanos. Estamos bien, Diego Carlos. Un urbano. Nos fuimos con parte social variado. Una cosa variada. Tú sabes que aquí lo hacemos whatever, como dices. Whatever. Gracias a Villalona que no hay una asistencia técnica hoy Villalona, ¿eh? Pero yo quiero que venga cuando venga Génesis también. No, es que se está buscando los dolaritos. No se puede. Sí, no. Bueno, señores, hasta mañana de los asobrosos, Carlos. Señores, nos despedimos esperando que mañana también sintonice la...